el detalle de la vez que no comienza el partido vamos a ver cómo deambular los primeros minutos y cómo vamos a ver alvarado al ha sacado fácil en primera instancia cuidado no en segunda ha sacado gol 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 fuera juego precisamente pero fuera de juego creo que inicialmente en el primer remate no de juego en el remate en el segundo palo ahí se le ha encarado creo que era juana en el que se le había encarado a jairo y no sé yo no lo he visto como ha acabado tiene que ser en la segunda jugada no le va a pegar el que le va a pegar en corto bueno cuidado la que al día de gol con otra creo que ha sido la jugada de prolongación la jugada ensayada buscando el primer palo a torre vamos a ver dan y curti la pone ha llegado otra y la unión deportiva rose ya mente ha metido mente en el milito 44 al reviso que la saca y final del partido en estas primera mitad hay rifa rifa que se va de lópez rifa que se apoya rifa que se va hasta la frontal rifa que le pega y le ha metido de rifa que se ha ido de todo le ha pegado ajustado al palo gol del jerez deportivo fútbol club en el minuto 20 golazo realmente bueno cuidado que se ha rebalado mente y el balón le favorece también a la jugada cuidado vaya pablo gol gol del jerez deportivo fútbol club en una mala salida de jairo es una indecisión entre jairo y alberto el balón se queda muerto y por allí que andaba pablo que sólo tuvo que empujar el balón dentro de las mallas vamos a ver vamos a ver ahí está puede llegar puede llegar rafa delgado puede llegar rafa delgado tiene que ser roja porque lo ha agarrado del brazo cuando llegaba a la posición vamos a ver está el árbitro ahí está rafa delgado rafa delgado de peca gol 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 empata la unión deportiva roteña con gol de rafa delgado y ha quitado el final cuando